Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en el distrito de Hincón, específicamente en el Estadio José Balta de este distrito. En esta oportunidad vamos a conversar con el señor Anthony Cruz, su gerente de Educación, Cultura y Deportes de Programa Social. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente de Lima Norte. Muchas gracias. La pregunta específica y puntual, ¿hoy lo ha tomado el Estadio José Balta en la Municipalidad del Distrito de Hincón? Exacto, sí. Hace dos meses nosotros hicimos una gestión por intermedio del señor alcalde y la sugerencia con el presido. Y bueno, pues hemos gestionado para que todo el Estadio José Balta, como podemos ver, todas sus instalaciones en su totalidad, pasen a la Administración Municipal. Ya que antes estaba administrado por el Instituto Perón del Deporte, por el IPD. Pero por algunos inconvenientes, quizás con la antigua Administración no se democratizaba, era tan aperturado para toda la población anconera, por lo que decidimos gestionar mediante el señor Bosa esta transferencia, esta sesión de uso por cinco años. Así que, bueno, ya hemos empezado con el trabajo como se puede ver ahí. Ese es un primer paso, ¿no? Sí, exacto. Es el primer paso. El primer paso es mejorar las condiciones de infraestructura, ¿no? De netamente estructural, de mantenimiento de canchas, de losas deportivas. Entonces hemos empezado, por lo que tiene mayor demanda, que realmente es el fútbol, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, ahí que ya algunos trabajadores están empezando ya con el resembrado de la cancha para poder... Más o menos, ¿en un plazo de cuánto tiempo debe estar el resembrado en óptimas condiciones? En dos meses tiene que estar la cancha de descanso. ¿Descanso? En descanso y resembrado. Y todos los días en las noches lo estamos regando mediante la cisterna de agua, ¿no? Todos los días estamos haciendo el regado y el señor está haciendo un resembrado pues bastante pucioso porque es un trabajo... Y como que el clima también es propicio para que también... El clima es propicio, un poco de llovizna, bueno, ¿no? Y un poco de humedad. Normalmente Ancón pues es un poco húmedo y podemos ver poquito a poquito que está... Usted es natural de Ancón, ¿cierto? Soy anconero, 100% anconero de familia. ¿Quién más que usted? Un hombre preocupado por el estadio, por el deporte. Dígame, ¿cuánto tiempo ese estadio estaba olvidado? ¿Podría decirlo así? Bueno, en realidad han sido varios años en los cuales han sido administrados por gente que no es del distrito, por lo tanto no tiene esa identidad de querer aperturar a todos los niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores del distrito, ¿no? Siempre se veía el tema de costos. Obviamente como toda infraestructura física necesita un mantenimiento, pero para eso está la gestión, para eso están las buenas prácticas de cada uno de los administradores. Entonces ha estado olvidado prácticamente 15 años, 20 años, en la cual administradores cambiaban cada mes, lo del IPD es un poco complicado, ¿no? Entonces ahora la municipalidad, con identidad propia obviamente y con la preocupación de querer extender todas estas políticas deportivas a toda la población de Ancón, es que tomó la decisión de tomar las riendas del estadio y que estemos a un futuro próximo. Me contaba que este fin de semana habrá un evento deportivo organizado por la Municipalidad Digital Deportivo. ¿De Ancón? Sí, nosotros estamos organizando como vía parte de nuestras políticas de promoción del buen uso del tiempo libre y del deporte, las primeras Olimpiadas Interescolares. Es la primera vez que se van a realizar unas Olimpiadas Interescolares en la cual están participando aproximadamente 16 centros educativos entre particulares y nacionales. ¿Cuáles son los deportes que se van a... ¿La disciplina deportiva? Los deportes que estamos incluyendo en esta primera etapa, porque como ya le comenté, no podemos usar la cancha por temas de mantenimiento, pero estamos incluyendo el futsal, que se termina normalmente fulbito, el volei, el ajedrez y el atletismo, ¿no? El atletismo en todas sus... ¿Están invitados solamente a los colegios nacionales, particulares o también? Particulares, nacionales, en realidad... ¿Pronoi también, algunos? No, no, no. Como es nivel secundario, solamente estamos priorizando por esta primera oportunidad a ver qué tal nos sale. Yo sé que tenemos una muy buena recepción. Nivel secundario. Esperemos que el próximo año ya los mismos colegios ya nos están dando algunos... ¿Habrá grandes premios para los ganadores? Bueno, en realidad estamos gestionando... Ya la Universidad Telesum nos ha donado 50 abusos completos para los campeones. Estamos gestionando también medallas, estamos gestionando camisetas, estamos gestionando una serie de cosas que yo sé que se van a concretar, incluso algunos tablets para los muchachos, ¿no? Que nos van a facilitar Dios mediante. Y bueno, estamos en todas esas... Señor Antonio Cruz, la pregunta es de Millón. Dice, yo tengo una incógnita porque sigo la Copa Perú. ¿Cómo no? ¿Hubo el apoyo a los equipos llamados representantes de Ancón para poder financiar, para poder seguir en Interligas? A ver, lo que pasa es que las ligas, la Liga de Ancón es un organismo, entre comillas, privado, ¿no? Claro. Ellos generan sus propios recursos, generan sus propias expectativas. Nosotros lo que hemos ayudado a la Liga es en cuanto a lo que nos han solicitado es en el tema del uso de la rancha, que normalmente ustedes saben que tiene un costo alto. Entonces, hemos reducido los costos para que ya tengan un poquito más de presupuesto para la inversión, ¿no? Pero, este... estamos, pues, queremos nosotros justamente con este tipo de campeonatos de incentivar a los adolescentes y jóvenes para poder... Y también estar acorde con el distrito de Lima Norte, ¿no? Porque ya Puente Piedra también tiene un hermoso estadio ahora, poco a poco. Exacto, exacto, exacto. Tiene un hermoso estadio, por lo cual felicito a todos nuestros hermanos de Puente Piedra. Nosotros ya tenemos un estadio, realmente, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues, reimpulsarlo, reactivarlo y dárselo, en realidad, a toda la población. Además, este, en Puente Piedra tenemos a un jugador que todavía está con nosotros, Pitiquín Palacio, que jugó a Universitario de Deporte en hace tiempo, en las épocas anteriores. Sí, 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 el señor Palacio, justamente, él está invitado para este sábado. Está invitado para este sábado como uno de los deportistas representativos. Y también estamos, este, invitando, pues, a estos chumpitas, Dios mediante, nos pueda aceptar. A ver, hacer la invitación necesaria para, no solamente al amigo angonero, sino al amigo de Lima Norte, a que se dé cita el día... este fin de semana, a que presencie los eventos deportivos. Tranquilamente, el día sábado 22 a las 10 de la mañana están coordinamente invitados a todos mis hermanos del Cono Norte, de Lima Norte. Tienen en Ancón, un distrito que los recibe siempre con los brazos abiertos. Tienen aquí, al estadio, que es también su estadio. En realidad, yo creo que en el tema de deporte no hay límites, ¿no? Debemos unirnos todos para poder contrarrestar tantos humanos malestares sociales como es la droga, la drogadicción, el pandillaje. Y, bueno, siempre estarán bienvenidos aquí y un hermano aquí para poder ir. Muchas gracias.